BAM! En un giro tan inesperado como un giro de novela de telenovela, Meta ha anunciado amigos patriotas que las restricciones impuestas a las cuentas de Facebook e Instagram del presidente Donald Trump han sido eliminadas de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Esta noticia, que ha caído como una bomba en la esfera política, ha generado una ola de reacciones tanto de entusiasmo como de indignación, destacando la polarización que marca el panorama actual. Meta, la empresa anteriormente conocida como Facebook, tomó esta decisión argumentando la importancia de garantizar una competencia justa y equitativa en las próximas elecciones. Nick Clegg, el presidente de Asuntos Globales de Meta, declaró en un comunicado publicado por Axios. Al evaluar nuestra responsabilidad de permitir la expresión política, creemos que el pueblo estadounidense debería poder escuchar a los nominados a presidente sobre la misma base. En otras palabras, Meta defiende el derecho del público a estar expuesto a las opiniones de todos los candidatos, incluyendo a Trump. En 2023, las cuentas de Trump fueron restablecidas con ciertas barreras de seguridad, que ahora han sido eliminadas. Meta afirmó que su protocolo general ha sido ajustado para restringir las cuentas de figuras públicas solo durante disturbios civiles. Sin embargo, todos los candidatos presidenciales estarán sujetos a los mismos estándares comunitarios, incluyendo las políticas contra el discurso de odio y la incitación a la violencia. Ya como todos sabemos, patriotas, desde su regreso a las plataformas de Meta, el titán Donald Trump ha utilizado sus cuentas principalmente para compartir contenido de campaña, criticar al candidato demócrata Joe Biden y, cómo no, lanzar memes. Sin embargo, su principal plataforma de comunicación sigue siendo Truth Social, la red social que lanzó después de ser vetado en otros sitios. La reacción de la campaña de reelección de Biden no se hizo esperar. En un tono tan cortante como el filo de una navaja, calificaron la decisión de Meta como codiciosa e imprudente, argumentando que permitir a Trump regresar a estas plataformas populares es, según ellos, un ataque directo a la democracia. Y es aquí donde me pregunto, ¿no será que ellos están acostumbrados a manipular los medios? Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024.